A ver, va, ¿cómo están? Tres, dos... Estamos en la temporada del horror, estamos en la temporada de Día de Muertos, de Halloween y de todo esto, y obviamente hay ciertas ofertas culturales que ahorren mucho la pena repasar y visitar, en este caso somos una ciudad de costumbres, están obviamente los salpíñiques, pero también hay una costumbre que he estado marcando a través de estos años, que es mi microteatro, y en esta ocasión, como ya me hicieron caso, porque siempre les digo eso, van a ser unas obras de horror. Estoy aquí con Mayet, que es un gran amigo, y es director precisamente de microteatro, que nos viene a platicar de estas obras que van a traer de la temporada, y pues también las complicaciones que han sido, también hablar sobre teatro en... En pandemia. En pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esta supervivencia de microteatro? Pues yo creo que estamos superviviendo, sobreviviendo, a pesar de la pandemia, siempre mantuvimos un trabajo en línea, estuvimos haciendo, hasta que regresamos, digamos, discretamente a la cuestión presencial, y yo creo que pues ahora pues la gente está mucho más consciente con el uso del cubrebocas, la gente respeta, como que de alguna manera ya lo tenemos metido dentro de la piel, ¿no? Sí, ¿sabes en dónde me fijé eso? Ahora que fui al cine, ya no están las bancas con la etiqueta, o sea, simplemente compras tu lugar y pues obviamente por lógica te van a dar un espacio. Entonces sí, como que ya estamos aceptando que esto no se va a ir tan fácil y a partir de eso tenemos que movernos, ¿no? Sí, definitivamente la vida continúa, la vida continúa y los que hacemos arte o somos creadores estamos constantemente reinventándonos para poder seguir trabajando y poder seguir siendo una opción de entretenimiento para la ciudad de León, ¿no? Y en este caso pues tenemos un espectáculo que se llama Gritos en la Casa de Fernando Dávila y es, ahora, no es microteatro porque lo que hicimos fue adaptar toda la casa al contexto, ¿no? Entonces es un solo espectáculo que es una especie de teatro inmersivo con escape room y casa del terror. Entonces, vamos a ver, ¿qué tal nos queda el experimento, no? Entonces, nos estamos divirtiendo, de repente tengo unos actores ahí que dicen, ay, es que me está dando miedo, le digo, a ver, si te está dando miedo a ti. Nos está sirviendo. Nos está sirviendo, creo que va a funcionar de manera... Y, bueno, es un espectáculo teatral que sí, por supuesto, es entretenimiento, no es el susto por el susto, aquí contamos una historia que es la historia de la casa, que es, no sé si contar un pedazo, bueno, es una casa que está en venta y entonces llega este grupo de personas que es el público. O sea, el público actúa de manera orgánica en... El público forma parte, el público hace que avance la obra, el público tiene que seguir algunas pistas cuando entras a la primera habitación, van a haber unos sobres que cada quien va a tener un color, un poco como homenajeando a Tarantino con los colores de señor naranja, señor verde, bueno, no, no, es nada, no es... Entonces, cada quien tiene un sobre con algunas indicaciones que tiene que ir siguiendo o va a haber unos y después pasan a otra. Entonces, tienen que ir encontrando como las pistas para poder llegar a la escena final, que es ya, digamos, el desenlace... Y entonces no sabemos qué pasa con todo esto, entonces vas ahí. Es un teatro también como de sensaciones, ¿no? Oye, pero está muy difícil cómo lo planteas, porque me imagino que tuviste que pensar... Ok, ¿cómo vamos a hacer los acertijos para que no sean tan complicados? Imagínate que se queden trabados en el cuarto. No, por eso digo, es una especie, no es un escape room. No, no, no. Porque es como algunas cosas tomas como que tienes que hacer esto, punto. No, porque al principio pensamos, bueno, entonces que la gente vuelva y vuelve a entrar hasta que los resuelvan. Y dije, no, pues la gente va a estar en... Y el actor hasta el final, digo... Exacto, como que ya se nos va a aburrir el actor. Entonces, no, es más bien... Son pequeñas pistas muy sencillas de seguir, creo que también. Y hay, pues, un momento en donde los actores de alguna manera ayudan, ¿no? Para que funcione, porque los grupos van a entrar grupos de seis personas o ocho personas como máximo. Si vienen grupos grandes que vienen juntos, pues pasarán juntos. Entonces, tenemos funciones. Empezamos la primera a siete y media. La segunda comenzaría a las siete veinte. No, siete y media, siete... Estoy como... Me voy a echar 24 horas. Empezamos siete y media y después comenzamos la siguiente a las siete y cincuenta. Entonces, los grupos van entrando y van avanzando. Ok. Ya tienen que tener resuelto lo que... Son cosas muy básicas, muy sencillas. Pero aquí el trabajo está apoyado en la cuestión actoral. Ok. ¿No? Donde el actor va... Y también me imagino que tiene que ver algo el diseño de producción, ¿no? Sí, también. Cada una de las salas tiene su encanto, ¿no? Entonces, ahí ha habido como que todo lo que... Ahí está trabajando... Estamos haciendo una coproducción con Inseña Teatro, que es esta compañía de teatro de sordos. Entonces, ellos están montando todos los... Los set, digamos, y la iluminación, edición de videos y de las cositas que vamos a tener, inclusive de sonido. Entonces, ahí vamos pues como trabajando y echándonos la mano para sacar este proyecto adelante. Que de hecho también es una cuestión... Creo que el microteatro hasta el momento no ha tenido una obra que sea como dirigida a los dos públicos, ¿no? Tanto el público con capacidades diferentes como el público tradicional. Sí, sí hemos tenido. De hecho, la compañía se ha presentado en microteatro. Hizo una temporada completa con... Buscando al principito en el planeta de señas. Entonces, era un espectáculo que estaba hecho directamente para sordos y para oyentes. Y en las funciones, siempre que tenemos al grupo de sordo o persona sorda, tenemos un intérprete para que pueda... Entonces, o hacemos funciones especiales como para sordos. Entonces, siempre tenemos un intérprete que está interpretando el... Y en este caso, ¿crees que vaya a haber intérprete para...? No, en este caso, los sordos no están actuando. Están en la parte operativa, en la parte técnica. Y pues en montar todos los decorados que han hecho ellos. Y pues han hecho la mayor parte de la producción. Y al principio yo quería hacer un espectáculo más sencillo. Y estos llegaron con... Queremos hacer esto, a ver qué te parece. ¡Echale! Empezamos a trabajar al principio y yo creo que fue empezó a agarrar como esta forma bonita que dices... Bueno, no está... No suena tan descabellado. Pero creo que es interesante como ejercicio ver qué pasa. Y esta cuestión de... Que siempre estamos como probando con esto del teatro inmersivo, donde el público es parte y cuenta la historia. Entonces, pues se nos hace interesante y creo que a la gente le puede gustar. Te puede fascinarlo. Bueno, tener... Si no me equivoco son tres fechas, ¿no? ¿Tres días? No, tenemos fecha de estreno 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. Ok. Y sería... Estos días corridos, sería todo el fin de semana de Día de Muertos. Y todo el martes, ¿no? Así es. Y después vamos a estar viernes y sábados. Nada más. Ok. Del mes de noviembre. A menos que sea así como un gran éxito, que esperemos que... Sí, o sea que si se llena la gente van a... Entonces, ir teniendo y además como es cíclico, entonces vas... La gente va entrando, va, sale y hace todo el recorrido por la casa y... Que aparte, digo, si no han ido a microteatro, es una casa muy curiosa como está diseñada, porque es una casa de las antiguas, entonces quedan cuartitos, entonces me imagino... Ya me ando... Ya alucinando. Ya me ando oliendo cómo va a estar. Ya. Que quizás una de las cosas de las que estuvimos platicando es que tú querías aprovecharlo del balcón, ¿no? Claro, pero no podemos utilizar el balcón por cuestión de seguridad, que eso lo hicimos... Bueno, ya ves cuando hicimos la posadera, que convertimos la casa en la posada, la posadera y todo esto, que también era un poco tenerla puesta arriba y abajo y todo esto, pero sí fue un poco complicado por cuestiones de seguridad y por cuestiones de recomendación de protección civil. Sí, les dijeron, ¿no? Entonces, sí, nada más movimos la cabina arriba. ¿Para qué quieren un fantasma de verdad ahí? Sí, aquí tenemos ya... Sí, ya de por sí hay. Que no se quiera empujar ahí. Exactamente. Entonces, pero sí, hicimos ahí una cuestión... Lo único que te digo es que sí, el patio va a estar libre. Lo demás, todo va a estar como muy vericuetoso por como... Es como un laberinto. Pues, no es un laberinto porque ya ves que todas las habitaciones están, pero entonces vas a entrar de una a otra, pero no puedes ver al otro lado, sino que vas a... Ahora sí vas a entrar... ¿Y ahora va a haber comida temática? Pues no, va a haber lo mismo, empanadas pequeños, papas y cosas muy sencillas, refresco y esquites, o sea, es lo básico de... Y un pan de muertito. Pan de muerto pa'l susto, lo vamos a dar al final. Al final vamos a tener un pancito de muerto pa'l susto. Para que se les pase. Para que lo puedan superar. Exactamente. Entonces son grupos de 6 a 8 personas. Exactamente. A lo largo como de 20 minutos. ¿Empiezan a qué hora? Empezamos 7 y media al primer recorrido. 7 y media. No, el primer grupo entraría a las 7 y media. El segundo grupo entraría a las 7 y media. Y cada 20 minutos va entrando un grupo y va haciendo el recorrido. La idea es para que los grupos no se junten, sino que vayan, van saliendo y va... ¿Y el tiempo máximo que van a estar por día, hasta qué horas van a ser? Tenemos 8 funciones pautadas por día. O sea que vamos a estar... La última función es hasta las 9.50. Sería como la última para... Y eso sería como 8 funciones. Normalmente hacemos 6 funciones por noche. Pero dijimos, bueno, en estas fechas de muerto posiblemente tengamos otra gente que viva. Sí, también depende de la recepción, ¿no? Exactamente. Casi siempre pasa eso con el último día, ¿no? Sí, realmente pasa eso. Pero de repente esperas y dices... Ay, como que no, y de repente te llena. Y ahí en nuestras redes tenemos los teléfonos para reservar, para hacer todo, si quieren entrar los grupos. Sí, que me imagino que, o sea, tú vas a llegar y puedes definir como... Entonces, ya venimos con nuestro grupo, con el usual pandilla de idiotas, como decíamos. Exacto. O te toca en un grupo que todavía no tiene como selectivo. Exacto. También puede ser que vayas entrando como estas cuestiones de boda que dices... Ay, no te conozco, pero bueno, me tocó aquí el asiento. Más o menos. Nos conocimos en microteatro y ahorita ya nos casamos. Exactamente. A ver, nos invitan a la boda. Exactamente. Ahora, yo creo que una de las cosas interesantes de cuando entras a estos espectáculos que entras en grupo o cuando vas a la Casa del Terror, lo interesante es ir acompañado de un grupo, ¿no? Porque el desmadre se pone bonito, ¿no? Sí, porque a veces también como la modalidad que tienes así como en la dinámica de amigos, pues te puede ayudar sobre todo en esta cuestión de resolver cosas. A veces uno es más agudo que el otro y el otro es más gritón. Sí, exacto. Pero esta cosa te digo que son cosas como de buscar cosas. Aquí va a ser muy sencillo, pero lo que sí va a ser interesante que hay en que el público se van a convertir en actores y tienen que hacer roles dentro de la escena final que va a estar muy bonito. Entonces, donde hasta textos en latín van a tener que leer. O sea, van a salir con actuación en... Sí, es como un... Y un curso de latín todavía. Sí, entonces va a estar... Bueno, esperemos yo que sí. Sí, aquí creo que lo interesante es que el público entre con esta mentalidad de divertirse y ser parte del espectáculo. Sí, uno creo que ya lo sabe de antemano cuando se mete a las obras tradicionales de un teatro porque estás muy inmerso con el espacio, ¿no? No tienes como esta lejanía de un escenario tradicional. ¿Cuáles son los costos? El costo es de taquilla 150 y en preventa 120. Por eso así es como mucho... ¿La preventa es por teléfono? La preventa es por teléfono. Tenemos ahí en nuestras redes, están los teléfonos, está toda la información. Y usted dice, pues voy a tal día, hago la reservación y ya que sí. Porque ha sido así como que de repente la gente empezó y dice, no, pues sí, vámonos a esto. De hecho nos preguntan mucho que si es una película que vamos a proyectar. Digo, pues no sé si eso es una... Un halago. Un halago o qué. O no confían. Mira, tú ven, tú ven. Exacto. De hecho yo me topé acá con mi estimado en el Turbo Bazar y lo primero que le empecé a joder fue, van a tener obra de terror y siempre me cumplan mis caprichos. Ahí está, mira. Siempre te voy a agradecer eso. No, pues sí, ¿te acuerdas que te había dicho que no estaba como muy claro, pero...? Sí, pero ya lo atratizaron de una manera muy, muy atractiva. A ver si por el próximo año se animan a hacer una guiñol. Yo quiero que hagan guiñol. Nosotros también, pero... Y también hay excelentes compañías de guiñol aquí en León. Entonces quiero que hay que hacer un festival de teatro de guiñol para adultos. Eso sería hermoso. Entonces ya mandé a Omar a que me compran libros de guiñol en Francia. Ah, sí. Sí. Ay, qué bueno. Se va a humar ahora para Francia. Se va a escapar de vacaciones antes de que lo maneje, de que sea esclavo del cine. Del cine, pues qué bueno que sea. Qué bueno que sea. Pues bueno, entonces nos puede recordar las redes, otra vez nos puede recordar costos y fechas. Microteatro León, Microteatro León. Estamos así en Facebook, en Twitter, en Instagram. Este, y ahí está toda nuestra información. Y las fechas son 29, 30, primero y 2 de octubre. Y vamos a estar viernes y sábado de todo el mes de noviembre. Ahora que lo recuerdo, ¿tienen todavía el convenio con el estacionamiento de enfrente? Sí, hay un estacionamiento que tenemos enfrente, que está también, dicen, voy a Microteatro y ahí va a estar el coche y el cuidado. Y enfrente también hay otro estacionamiento, entonces ahí los esperamos. Ya deja el coche, no hay ningún problema. Exactamente, entonces pues ahí listo, estamos. Los esperamos, acompáñennos y pasen la voz, ¿no? Y escuchen los gritos de la casa. Bueno, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca. Ya aparecerán mis redes sociales si es que las ponen. Y pues vayan a Microteatro, yo sí voy a ir y les voy a dar una reseñita. Pero sí, es de esas cosas que valen mucho la pena y que quiero con todo mi corazón. Y feliz octubre. Feliz Halloween también. Feliz Halloween. Nos vemos. Hasta luego.